Hola, soy Carla, y en esta ocasión en Telenoveleando te presentaremos la telenovela La Fiera, una telenovela mexicana dirigida por Pedro Damián y producida por Valentín Pistein para la cadena Televisa, siendo exhibida por el canal de las estrellas entre 1983 y 1984. Fue protagonizada por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo y cuenta con las participaciones antagónicas de Rocío Vanquels, Carlos Cámara, Lupita Lara, quien luego fue reemplazada por Nuria Vagues. Dicha telenovela se convirtió en el mayor éxito televisivo de 1984 en México y en uno de los grandes clásicos del género en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Contó de 106 capítulos. La Fiera fue la quinta versión televisiva de la radionovela La Gata de Inés Rodena y la segunda versión realizada en México, la cual también fue producida por Valentín en 1970. Nathalie, una muchacha de barrio sin educación, hermosa y pobre, logra conquistar el corazón de Víctor Alfonso, un joven rico y de buena familia que ha sido su amigo desde la infancia. Sin embargo, ambos tienen que enfrentarse a la oposición de la sociedad y sobre todo de los padres de Víctor Alfonso, que desprecian a Nathalie por ser pobre y siempre han querido que su hijo se case con Brenda, una hermosa y sofisticada muchacha. Nathalie, conocida como La Fiera en su barrio, vive con Elodia, una mujer que la ha criado desde niña. La mujer maltrata y explota a Nathalie mandándola a pedir limosna para mantenerla. No obstante, la anciana, que es gran aficionada al tarot, ve en las cartas que La Fiera llegará a ser muy rica en el futuro. Creyendo que ese dinero vendrá del almacenero El Griego, que siempre ha estado enamorado de Nathalie, Elodia obliga a su ahijada a casarse con él, porque además el almacenero le prometió que le ayudaría con dinero para sacar a su hijo Frankie de la cárcel y le daría a ella una buena vida. Sin embargo, la anciana desconoce que Nathalie y Víctor Alfonso se han casado en secreto justo antes de que él parta a manejar algunos negocios de su padre en el extranjero. Cuando los padres del muchacho se enteran del matrimonio, lo anulan de inmediato sin importarles que La Fiera esté embarazada. Ayudada por su gran amiga, la cabaretera La Costeña, y por el mismo griego, Nathalie da a luz a mellizos, pero el griego desea cobrarse su generosidad. Sin embargo, justo cuando todo parece que Nathalie no podrá escapar de esto, aparece Manuel Pérez Brito, un extraño y bondadoso millonario que desea ayudarla. Este hombre descubre que La Fiera es la hija que tuvo antes de ser acusado falsamente de un crimen que no cometió y pasar muchos años en la cárcel. Al salir de prisión, juró que haría pagar al causante de sus males, quien es nada más y nada menos que el padre de Víctor Alfonso, quien lo mandó a la cárcel para robarle su dinero. Tras enfrentar varios obstáculos, Nathalie y Víctor Alfonso logran permanecer juntos. ¿Y a ti qué te parece esta historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.